Te des a ti mismo en medio del mar Perdido en las horas sin rumbo a encontrar Tu mente se tambalea, ya no puede pensar Como quieres a la punta del mastelero sin lugar A la deriva, sin rumbo fijo Pagas por el viento, sin más destino Las aguas te envuelven, te quieren llevar Pero hay una verdad que te puede salvar Las corrientes te arrastran lejos de la paz El horizonte se nubla, ya no puedes ver más Tus pies ya no sienten firmeza en el suelo En el vaivén del mundo te pierdes en duelo A la deriva, sin rumbo fijo Pagas por el viento, sin más destino Las aguas te envuelven, te quieren llevar Pero hay una verdad que te puede salvar A la deriva, sin rumbo fijo Pagas por el viento, sin más destino Las aguas te envuelven, te quieren llevar Pero hay una verdad que te puede salvar Oh, hay una voz en medio del mar Que te llama a volver, te invita a caminar Suelta el timón, suelta el timón Suelta el timón, deja de pelear Nunca fallará del naufragio, te librará Suelta el timón, suelta el timón, suelta el timón Suelta el timón, 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 suelta el